Buenos días a todos, siéntense por favor. Por favor, me contestan bien porque no quiero chivos. No quiero que estén copiando y no quiero chivos. A ver, chivos, dice que hay aquel recordatorio de memoria, por favor. No quiero chivos. Al que usa chivos se le dice chivero, ¿verdad? Rubén, ¿qué le voy a escuchar? ¿Cómo es que él le voy a el mundial? Contése, amiguito, por favor, contése. Nada de estar copiando. Amiguito, por favor, lo sé, lo sé. Se me retina, por favor. ¿No está haciendo nada, Rubén? Se me retina, amiguito, por favor. A ver, le chame, a ver, le chame. Por favor. ¿Qué es eso? Me tiene acerro a caracas. La moya, pero bueno. ¡Gol! 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 ¿De quien? ¡Golpeado! Un caño, un caño, otros en la oficina Otros con tu mujer Y otros con la vestida A la hora de mis tamales Se fueron a los penales Fue cómoda hacia la izquierda Pero el tiro se fue a la izquierda Vamos a ver golitos Vamos a ver golitos Llevas cola, llevas cola Vamos a ver golitos 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 Unos van con Brasil Otros con Argentina Otros con Portugal Y yo sigo con Avelina Seguimos teniendo golitos Y yo levanto los brazos Y este árbitro vendido Me pone para ver Vamos a ver golitos 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 Lo miran con sus papás Se llegan, tenga Otros con su abuelito Otros con sus amigos Y yo lo miro con mi culito El fútbol ya llegó Que caché y compita A soort A vivir la pasión Que se llene en mi corazón Vamos a ver golitos Vamos a ver golitos ¿A dónde? Vamos a ver golitos 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 Eso es lo mejor del año Ojalá que no haya baño Quiere tanto comer ¿Qué pasó? Y el Rull ya se fue pa'l baño Un, dos, tres Un, dos, tres Yo huy tengo otra vez Un, dos, tres Un, dos, tres Yo huy tengo otra vez No, para mí es golito ¿Pero por qué golitos? Porque golitos son importantes también El de Neskens de penal en Alemania Es importante Bueno, puede ser importante Pero no es histórico No es Maradona en el 86 No, golito también es el de Kemp Mete la plancha pero gol Corte, corte Ya no estamos al aire Golito 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 Golito